Buenos días a todos, otra oportunidad para ver crecer al equipo en casa, esta vez contra un Vipusco Vázquez renovado también con respecto al año pasado, aunque mantiene una columna vertebral importante y con jugadores numos que con gran capacidad de adaptación a la liga como han hecho, aunque han tenido algún resultado también un tanto irregular. Afrontamos el partido especialmente con las ganas de demostrar esa mejoría que vamos viendo poquito a poco en el equipo. La verdad es que le he dicho a los chicos esta mañana después del entrenamiento que me gusta lo que veo, me gusta mucho lo que estoy viendo en el día a día y eso espero que lo podamos ver reflejado en el partido de mañana. Nos vamos a enfrentar a un equipo con unas características particulares, creo que tienen un núcleo de nacionales con muchos conocimientos de la liga, con mucha experiencia en la liga. Tienen dos bases como Oroz y Zuby, especialmente este segundo muy conocido por mí, de grato recuerdo, por su paso por por Cáceres y con el que me da una buena relación. Y luego ha fichado a un jugador, un escoltanotador, con mucha facilidad para meter puntos. Ahí tiene a Motos, a Ander, que mantienen esa columna vertebral del año pasado. Y por dentro tienen jugadores con mucha experiencia como Rolanda Jastras, como Rauno Núrger o Delas. Creo que es un equipo con los roles muy definidos, con las características de jugadores muy definidas, con mucha intensidad, muy buena defensa, un trabajo y esfuerzo físico, jugadores con capacidad para redoblar esos esfuerzos y con experiencia como Dillon. Yo creo que será un bonito partido. Yo creo que va a ser un buen partido para un sexto del nivel de la liga. Creo que las propuestas de los dos equipos van a ser vistosas para el público. Y solo espero y deseo que realmente eso que digo, que me gusta lo que veo, lo veamos reflejado en la pista, porque al final lo que importa es mañana. Sí que es verdad que importa cómo llegar y creo que llegamos en franca mejoría. Creo que el equipo está de manera ascendente, como decía, y con muchas ganas de darle una alegría en casa a nuestra afición. Tengo una pregunta. Parece que somos más fuertes fuera de casa que en casa. ¿A qué he debido y cómo se puede solucionar? Bueno, yo creo que el primer partido realmente el equipo no mostró nada de lo que puede ser. Creo que el debut y tras una pretemporada un poco dubitativa y demás, creo que los pudo. El partido de Alicante ya se empezó a ver un poquito de lo que queremos del equipo. Es verdad que los minutos finales no estuvieron muy acertados. Sí que es verdad que hay esa pequeña ansiedad por dar una victoria a nuestra afición. Y los dos partidos fuera de casa, la verdad es que yo diría que en la segunda parte de Oviedo sí que el equipo fue consistente, fue duro, fue un equipo serio en el juego. Y en Andorra se empezaron a ver más cosas. Yo creo que va más con la cantidad de partidos competitivos que vamos obteniendo y ha coincidido que los dos de casa. Primero yo realmente no cuento el equipo porque no estuvimos, no aparecimos, pero creo que el equipo en casa tiene como esa deuda. Hemos jugado un par de partidos que no hemos sido capaces de ser nosotros y lo que queremos es que en casa sea consistente. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de brindarle, como te digo, esa victoria a la afición y parte por tener la confianza de que la mejoría del trabajo la podemos plasmar en el partido. Yo creo que eso es la clave. Que el equipo confíe en lo que se está haciendo, que en el día a día se está haciendo muy buen trabajo. Los jugadores no tenemos ninguna pega sobre ninguno de ellos y hay que confiar en eso. Ellos tienen que confiar en demostrar lo que hacen en el día a día en nuestra casa, igual que fuera. ¿Qué tal va Bairas? Bien, yo creo que él ahora está en un proceso, él físicamente ya dije que ha venido muy bien y está muy bien, pero él está en un proceso de cambio de roles. Él viene de un rol, digamos, secundario, un rol de equipo, de jugador de equipo. Lo ha hecho muchos de sus equipos en estas últimas temporadas en Lituania y aquí tiene que tener un rol de líder, ¿no? De líder del juego interior, de líder de buscar más puntos para él. Es verdad que la semana pasada nos focalizamos mucho en el juego de bloqueo directo en nuestros sistemas para que él se adaptase lo más rápido a algo que ya sabemos que pueda hacer. y esta semana ya le hemos buscado en más situaciones para que él pueda tener el balón en situaciones cercanas al aro, ¿no? Yo creo que esa adaptación hay momentos que a él todavía le está costando, ¿no? Porque hay momentos que siempre quiere jugar con el compañero y hay que readaptar ese rol, ¿no? Yo creo que va a ser un jugador que va a ayudar mucho a que el juego sea más dinámico y ahora tiene que asumir más responsabilidades en ataque y yo creo que vamos por buen camino. La temporada pasada a este equipo se dengaron los dos partidos por poco, pero en dos victorias, pero mismo nombre, los dos mismos nombres, los dos diferentes equipos, ¿hay alguna referencia cuando planteas el partido a lo que pasó en la temporada pasada? Sí, pero básicamente porque conocemos al entrenador, ¿no? Conocemos muy bien a los jugadores que repiten del año pasado, ¿no? Ya te digo, Zubi es un jugador que aquí creo que le dimos un pequeño empujoncito para que sea un base muy consistente de la liga, con base ya de una categoría superior a la que lleva aquí. Y sí que hay referencias, hay referencias al juego. Es verdad que este año han cambiado algunas situaciones de juego, el año pasado era un poco a jugar a muchas más posesiones, un poco, además, utilizando la línea de tres. Este año tienen dos referentes interiores muy importantes, como son Dela y Nürger. Pero sí, las referencias son por el estilo de juego. Creo que tanto Lolo nos conoce a nosotros y nosotros conocemos por lo menos la filosofía, ¿no? Y sí, nos hemos retrotraído algunos de esos partidos, pero más que por ganar o perder, sino por ver qué situaciones se podían repetir, ¿no? Creo que ahí sí que hay referencias, ¿no? No parece nada preocupado, por nada. ¿Preocupado? Sí, no parece nada, no parece. No sé, dos o tres, mañana puede que uno o cuatro, si se pierde... Puede que dos o tres y ya damos. Pero es que mi preocupación tiene que estar allí abajo, en la pista, en el día a día, en el trabajo. Es que yo sí creo que lo hemos hecho bien durante la semana, tengo que decirlo y tengo que confiar en mi equipo. La preocupación, hombre, sí, claro, vamos uno o tres, pero yo confío en la mejora del equipo, confío en el trabajo diario, confío en el trabajo del cuerpo técnico, confío en el trabajo de los jugadores. No estoy confiado en que vayamos a ganar, o sea, no estoy aquí, nada, vayamos a ganar fácil, tal. Pero es que me voy a volver a repetir. Yo esta mañana he acabado el entrenamiento diciéndole a los jugadores que me gustaba mucho lo que estaba viendo. Y eso es lo que creo. Esto no quiere decir que vayamos a ganar fácil, que vayamos a perder fácil. No quiere decir nada, quiere decir mi sensación, mi forma de ver el equipo desde esta preocupación. Claro, estamos preocupados porque queremos ganar, pero no siento que tenga que tener otra preocupación más allá de estudiar al rival, al equipo, de toda la información que me dan Yago y Jacinto. Y esa es mi preocupación, ¿sabes? O sea, que no, no, no. Yo tengo mucha confianza en el equipo, muchísima, y mucha confianza en nuestro trabajo. Por eso, no sé, a lo mejor parece que no tengo ninguna preocupación, pero ya te digo que si las tengo. Me preocupa Zubi, me preocupa Sabio Rodos, me preocupa Motos, Ander, Delas... Claro, me preocupa en todo eso. Además de Carlos, ¿y saber cómo va? ¿Tienes algún tocado más? Tenemos varios golpes precisamente de ayer, tenemos varios golpes con Albert y un pequeño problema que tuvo Alí, pero hoy han entrenado, evidentemente, han entrenado con cierta precaución, pero han entrenado y creo que no tendremos ningún problema para mañana, no sé, que alguno se levante constipado. Y Carlos va en muy buena evolución, muy buena evolución. Ahora está en una parte de la recuperación que ya darán los informes que suele dar el club, pero ya está haciendo bici, ya... Bueno, tiene otra movilidad, no tiene muletas, ya... Bueno, creo que va por muy buena línea y esperemos verle pronto, pero bueno, todavía habrá que esperar para eso. Una pequeña tormenta, Alberto dijo hace diez días, en el partido de Puerto Ricante, que había visto un ambiente frío y estaba sucedido relativamente, ya se montó la reunión este y tal. Lo bueno que tiene que venga alguien de fuera, es que no tiene muchos conocimientos de cómo es la afición y dijo algo desde el corazón de lo que sintió ese día. Y yo creo que nadie se debe sentir atacado. Viene una persona de fuera, nueva, que quiere conocer, que quiere saber, que quiere ver el sentir de la afición de Cáceres, ¿no? Y automáticamente preparó una reunión para que todo el mundo se sienta importante, que todo el mundo sienta que se valora su opinión y me pareció excepcional. Él sabe lo que yo pienso de la afición de Cáceres. Él sabe lo que yo le he dicho de la afición de Cáceres. La afición de Cáceres siempre ha estado cuando se la ha necesitado. Siempre. Nos han levantado cuando nos hemos caído. Nos han dado el empujoncito para llegar a un quinto partido del play-off. Siempre ha estado cuando se la ha necesitado. Y como él sabe de mi boca eso, él dice, joe, es que yo quiero esto. Esto que tú me estás contando lo quiero en el pabellón, lo quiero el viernes. Y tengo que hacer todo lo posible para que la gente se sienta a gusto con su equipo, con su club, con sus jugadores y todos juntos empujemos. Y yo creo que por ahí va todo lo que él ha dicho. Porque él sabe, porque yo se lo he contado, él lo ha visto, que fueron 300 personas a Madrid, que el año pasado fueron a ver al estudiante, que cuando hemos tenido problemas aquí siempre nos han levantado, que el año pasado han sacado dos partidos de pliego junto con su equipo. Él sabe todo eso. Y sabe qué clase de afición hay aquí. Lo que queremos es atraerlos. Queremos que sea atractivo venir a ver el Cáceres. Y eso también es parte nuestra. Yo siempre lo he dicho. Nuestra labor es convencer a esa gente de que venga. Y la convenceremos cada día. O sea, cada año, cada temporada tenemos que convencerlo. Y lo haremos. Y lo volveremos a hacer. Y volverán a estar. Y los que están traerán a otros. Y no sé si he hecho un poco aquí un discurso político, pero... Pero me lo ha puesto muy fácil, por cierto. Pero sí, sí. Yo, por supuesto, soy un enamorado de la afición del Cáceres. Porque a mí me ha demostrado que siempre han sido súper respetuosos conmigo. Siempre me han animado. Siempre me han apoyado. Y cuando he tenido que recibir algún palo también lo he recibido, porque tengo que recibirlo. Y solo espero y deseo que mañana nos empujen a conseguir esa segunda victoria de primera en casa. ¡Suscríbete al canal!